Te amaré Porque eres lo más grande de mi ser Te llevo en mi mente, vida mía Yo te pienso noche y día Quiero darte mi querer Te amaré, sí, te amaré Y con besos demostrar de que podré borrar De tu memoria ese pasado Ese pasado que siempre de mi amor te ha hecho dudar Si alguien de tus sentimientos Hizo un día un pasatiempo Yo te juro en mi altar Que de tu noble cariño Nunca me podré burlar Nunca te amaré, sí, te amaré Porque eres lo más grande de mi ser Que se apague para mí la luz del sol Si es mentira este cariño Si es falso por ti mi amor Si alguien de tus sentimientos Y se un día un pasatiempo Yo te juro en mi altar Que de tu noble cariño Nunca me podré burlar Nunca te amaré, sí, te amaré Porque eres lo más grande de mi ser Que se apague para mí la luz del sol Si es mentira este cariño Si es falso por ti mi amor Uh, 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 uh Gracias.